¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, Dulce Cocina con Raquel Cantú. En esta ocasión quiero invitarte a que puedas festejar conmigo mi cumpleaños número 33. Así, mira aquí tenemos el 33, súper súper grandote. Estoy muy contenta de poderlo festejar con mi familia, con los seres que más quiero y poder compartir contigo este lindo momento. Voy a dejarte aquí unas poquitas imágenes de cómo es que organizamos y decoramos todo esto para ti compartirlo. Voy a mostrarte que aquí tenemos unos deliciosos cupcakes de Red Velvet rellenos de Nutella, de queso crema y decoramos con unas pegatinas de Harry Potter. Aquí quiero darle las gracias a mi prima Belén, que también es súper fan de Harry Potter como yo, que me prestó algunas cosimas para poder decorar el escenario. También tenemos unas deliciosas galletas de mantequilla con mermelada. Estas recetas ya están disponibles en el canal. Y quiero enseñarte también este delicioso y lindo pastel, nada más que aquí mi pequeño se adelantó y bueno, pues emocionó y le mordió un poquito, pero un poquito nada más. No crean que atrás está todo mordido, no. Y aquí tenemos la varita de Harry Potter, nuestro cofre y tenemos más cupcakes con diferentes diseños y pegatinas de la temática de Harry Potter. Yo te doy las gracias por estarme acompañando este día. Espero que disfrutes este video. Y nosotros nos estamos viendo hasta la próxima. Te mando muchos, muchos besos y abrazos dulces. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, y yo quiero mostrarles el outfit de esta fiesta, pero ya saben que primeramente me gusta agradecerle a la personita que me hizo todo esto, Yadira. Te mando un fuerte, fuerte beso y abrazo. Les voy a dejar sus redes sociales por aquí para que puedan seguirla, Yadira Alta Costura. Muchísimas gracias. La verdad que todo está súper hermoso. La capa. Y la bufanda. Como ustedes sabrán ya, yo soy equipo Gryffindor. La preciosa corbata. Y, bueno, la faldita. Les agradezco muchísimo también que puedan estar viendo este video. Bueno, ¿qué les parece si me acompañan a encender la velita de mi pastel? ¡Luz! Con las mañanitas, que cantaba el rey David, Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mamá, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Una, dos, tres, fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, hemos llegado al final de este video y yo no quiero retirarme sin antes darte las gracias por estarlo viendo hasta el final, por haberme acompañado. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a todos aquellos que me felicitaron de todo corazón ese día, que me mandaron algún mensajito o me hicieron una llamada. Gracias a toda mi familia también que me ayudó muchísimo y me estuvo animando para poder realizar y preparar todo esto. Y también quiero agradecerle mucho, mucho, mucho a mi novio, te amo mucho. Gracias por la bonita sorpresa de poder venir a pasar conmigo este día tan especial y por ayudarme a decorar y a preparar todas las cosas que hicimos ese día para poder disfrutarlo. Muchas gracias también por cada uno de los regalos que me dieron ese día. Realmente las cosas materiales no es lo que te hace feliz, sino la verdadera compañía de las personas que te aman y que quieren verte ver siempre. Muy bien. Y bueno, amigo, amiga, si tú no te has suscrito a este canal, es momento de que lo hagas. Me ayudes a compartir, por favor, este video con todos tus familiares y amigos. Y recuerda que nosotros nos estamos viendo en otra próxima videoreceta. Bye. Chau.